Wilmer, el DJ Y a la comadre, Teresa Juana, sírvale un trago, ay que yo lo pago Y a la comadre, Teresa Juana, sírvale un trago, ay que yo lo pago Y no solo ese, otro más Yo me pido los compadres, la casa es chica pero el corazón es grande Sí, muy grande Bienvenido Fabián, bienvenido Antonio, sírvale un trago, ay que yo lo pago Y a la comadre, Teresa Juana, sírvale un trago, ay que yo lo pago Y Pisa Peda, tu canción Rimo, bailando mi cariño Ay, compadrino, sírvale un trago, que ya me siento, que chumadito Ay, comadre, siga bailando, con este ritmo y el chicerito Pase Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante, que una vez yo fui tu amante Y tú ya me has olvidado, y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir, se va a morir, se va a morir, de puro amor Vete y en plata no mereces perdón, vete y en plata no mereces perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Que una vez yo fui tu amante, y tú ya me has olvidado, y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir, de puro amor, se va a morir, de puro amor Vete y en plata no mereces perdón, vete y en plata no mereces perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Quiero ser tu canción, que participo en ti Quiero ser tu canción, que es el principio y el fin Quiero rozarme en tus labras y ser tu carmín Ser el jamón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que le esliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, que es redonde cera Besarte mientras sueñas y más que dormir Yo quiero ser el sol que entrega sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Contrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras daré, quiero que me lo des Quiero que doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de los buenos, no tengo hora fija De mañana a tarde o noche, no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Mi sueño es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor es hacer ese amor Lo que pone, que ve, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Conviende su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato prevélecto Yo como y bebo de los buenos, no tengo hora fija De mañana a tarde o noche, no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Mi sueño es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Saberá y pedirá la mamá Lo mejor ya sería ese amor El que come, que ve, que da, que recibe El hombre que sabe querer Los ojos se me nublan al saber Que tu amor, me está olvidando Que tu amor, me está olvidando Que quiero visitar a mí De tratar de olvidarse De esperar de mi destino Si no vayas a pensar que siento pena Si no pases el brillante de mis ojos Son solo dos cosas de cancha Que va para saber que ya te marchas Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Ay que será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si no estás de brillo en mis ojos Tan solo dos papitas te encantan Que no te vas a ver que ya te marchas ¡Pitos! ¡Siempre pito! ¡Ven, ven, ven! ¡Ándale mamita! ¡Ven, ven! María Cristina, regálame una rosa María Cristina, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa, que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigo! 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 María Cristina, bonita en tu cintura María Cristina, bonita en tu cintura Tú me gustas, Cristina, me gustas con locura Tú me gustas, Cristina, me gustas con locura Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa, que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa Siguiendo el baile Vamos gozando Recuerdos Si los besos que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Odíame si quieres, pero no me engañes, no juraste sincera en el amor Olvídame si quieres, pero nunca juegué con los sentimientos de mi corazón Siguiendo el baile Vamos gozando No se quiera Si los besos que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame si quieres, pero nunca juegué con los sentimientos de mi corazón El poder de la música Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Como puedes ver, tambien Cubrar un cariño, computadora Una mujer bonita Encantadora Computame, computame Computadora Búscame la chica Que me adora Si me hallas una gorda, eso no le importa Si encuentras una plata, me muero ahora Parece brujería La computadora Te haya compañía En media hora Una mujer chiquita Encantadora Una mujer estable Y rendidora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Fue leña, parcela, una chiquita Cormita, violeta, corizadora Pase Pedacito a pedacito ¡Pedacito a pedacito! 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 Me como el corazoncito, porque te quiero amorcito Y tengo hambre de tu amor, y tengo hambre de tu amor Música Si tu me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis años la mejor mujer Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si tu supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte y sin saber por qué Y ahora me llamas, te quieres ver, te juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Alejarte de mi, no hay nada mas que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya se que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estas aquí Pero ha pasado el tiempo yo también te amé, si no supiste amar Ahora te puedes marchar, ahora te puedes marchar Vamos a bailar, vamos a bailar No olvides mi Dios me Ven y baila yo con Olvídame Olvídame Yo no soy el que tú piensas Yo no soy el que tú piensas Te he engañado muchas veces El dolor me está matando El culpable que soy yo Olvídame 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 Ya no quiero hacerte el daño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor olvídame Por favor olvídame Por favor olvídame Que castigo cruel tenerte que dejar Que fatalidad estar casado ya Que castigo cruel tenerte que dejar Que fatalidad estar casado ya Olvídame 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 No es todo es imposible Mi corazón tiene dueña En mi hogar ella me espera Por favor no insistas más Olvídame 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 Yo no quiero hacerte el daño No quiero verte llorando No quiero verte llorando Que castigo cruel tenerte que dejar Que fatalidad estar casado ya Que castigo cruel tenerte que dejar Que fatalidad estar casado ya No quiero verte llorando 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 ¡Gracias!